Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas No se le puede poner ni no pega Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio Un partido entre dos equipazos de gran calibre Una señal de bienvenida para todos los seguidores Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales Esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer Y esforzarse por conseguir un puesto en el once Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda Pitido inicial y el partido está en marcha Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Harry Kane, por favor Harry Kane, el delantero que está en boca de todos Lo tiene todo, es potente, tiene gol Tiene todo el aspecto de un rematador nato, pero sabe jugar muy bien con la pelota Me lo has quitado de la boca Recuperan la pelota Roberto Carlos, gol poste con el portero vendido Eso sí es llevarse un palo Y le intenta ahora Y la mete dentro Gol Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol Ha sido espectacular, ¿eh? Es imposible parar eso El portero no puede hacer nada, el disparo lo ha superado por completo Hola, manners ¡Oh, Dios biga! ¡Gracias! ¡Hal pulante! ¡Ah! 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 Por otro lado 0 ¡Ah! 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 Ursula ¡Ah! ¡Ah! Maintenant No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto Rooney Se trastabilla Está siendo una jugada demasiado larga quizás Gerard Se libra del rival Marcelo Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas el fútbol y su deporte de contacto Balón arriba Pecan Vaya trasiego está muriendo en esta frontal Sí, he notado que los jugadores están bajando más para recibir el balón Están complicándole mucho la vida a la defensa Porque tanto movimiento hace muy difícil Pero muy difícil es adivinar a quién marcar en cada momento ¡Huelga el pase! ¡Un nuevo envío! ¡Le pega duro! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Se ha colado muy bien, dejando a los defensas con un palmo de narices Y la definición de jugador pillo Es un guaje ¡Huelga el pase! ¡Una la jugada! ¡Papá el pase! ¡Huelga el pase! ¡Huelga el pase! ¡Felga el pase! ¡Papá el pase! Saque de centro con empate y vuelta a empezar Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siempre Hulk, la lanza hacia la banda, un envío por... ¡Golpe al balón! Buena intervención del guardameta Ronaldinho aplaude el paradón del portero, está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara La defensa consigue despejar Avanza con el balón, a ver qué le da por hacer con él ¡Parece que sale de esa! Owen Owen vuelca el juego a la banda derecha Sacarán desde la línea Eso es, saque lateral Balón en largo Va contra la Neymar Eleva el balón con gran clase Cahill La pone Buen robo de balón y contragolpe Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Gerard Consigue salir Mete el pie y la jugada le sale de lujo No, la pierde a manos de Marcelo O tan por retrasar esa pelota Qué buena primera parte Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento Empate a uno en un partido muy igualado por el momento El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad Empate a uno en un partido muy igualado por el momento